Hola mis amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video, les traigo un video de una compilación de dibujos de hecho, espero les guste, me gustaría si queréis poner cuál es el dibujo que más os gustó y cuál es el que menos os gustó y pues dices el porqué o ok si queréis ver más de mis dibujos solamente den like y después pondré más si queréis. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!